Domina el salteño Jesús Trindade, pone para Cajelmacher, después Ramos, otra vez Trindade. Avanza Juan Manuel Ramos, el envío que viene para Álvarez Martínez. La perdió el Canario, ganó Leonay. Ya recibió Dible, se viene Plaza Colonia que juega con 10. La corre Leonay, va a buscar Leonay, definió por arriba, López, gol. Gol, de Plaza Colonia, Renzo López con 10, encuentra el empate el equipo coloniense en el Parque Brandi. Ahora Plaza y Peñarol, están 1 a 1, Renzo López, el gol. El mérito de Plaza, el hombre menos que tiene, el mérito de Plaza, no tirarse atrás. El mérito de Plaza, tratar de buscar, en cuenta gotas, pero buscar. Había tenido un par por derecha donde había ganado en velocidad. Acá le ponen la pelota a Dible, artífice de la jugada. Porque domina, porque se le va, porque la pisa y porque le mete un muy buen pase. Sousa la toca ante un desesperado Dawson. Que sale y prácticamente se choca con un Cajelmajer que vuelve tarde. Y López ingresa para tocar y definir al borde del área chica, ganándole a Ramos y poniendo la igualdad. Al partido le viene Bárbaro, a Plaza lo anima.